La nena entró a fines del año pasado. Para conocer un chico lleva tiempo, no podés en dos meses darte cuenta qué problema puede tener un niño. Lucas Gómez, ¿le preguntó a usted si Florencia había entrado a la escuela? No entró a la escuela. Por eso, pero algún familiar se acercó a preguntar si había entrado. El padre, el padre, bueno, eso, vino a las doce y media a buscar a su hija como si nada hubiese sucedido. ¿No comentó nada de la muerte? Nunca dijo nada de la muerte. Digamos como para despistar. Claro, no daba indicios la criatura. Dios, señor, le estoy diciendo que la criatura empezó en el tercer trimestre del año pasado. No es fácil descubrir estos casos. Si ustedes saben de nuestra escuela, nuestras maestras, hemos descubierto varios casos, pero no se descubre de un mes para el otro. Lleva tiempo, porque hay chicos que son tímidos y no dan la cara y es porque son tímidos nada más. Pero por supuesto, si lo estuvimos todo el tiempo, hasta lo estuvimos conteniendo. La mamá estaba a punto de dar a luz. Cada vez que, cuando una mamá, sí, cuando una mamá está por dar a luz, generalmente los últimos días los chicos no lo mandan a la escuela. ¿Habrá llegado hasta la puerta del establecimiento educativo? Nadie lo vio. Nadie lo vio. La maestra de turno estaba ahí, que está por acá, y el chico no entró a la escuela. ¿Por qué el padre dice que habló con usted y que una alumna ha dicho que sí la vio entrar? No, eso miente la madre. Eso miente la madre. No, incluso la nena, había una nena que vino y dijo que era compañerita de ella, que nunca vio a la nena en la escuela. Eso le dijo al padre. ¿Habrá llegado con usted cuando la fue a buscar? Sí.